Francia es el mercado natural de todos los e-tailers a la hora de exportar, es el tercer mercado de Europa con lo cual estamos hablando de 67 millones de habitantes con una renta per cápita bastante alta que gastan al año alrededor de 2000 euros en compras online y yo creo que el atractivo que tiene es esa cercanía evidentemente, ese interés por las marcas españolas y el tener un fácil acceso a toda la red logística con empresas como nosotros que al pertenecer al grupo Lapos tenemos la gran ventaja de poder utilizar toda la red logística de Colissimo que es la mayor de Francia con más de 22.000 puntos de entrega y un servicio que los franceses conocen perfectamente. Hablando de e-commerce estamos hablando de siempre de facilidad, de rapidez y de una buena experiencia de compra. Entonces la entrega en buzón representa más del 80% de las entregas en Francia. Los franceses prefieren a la hora de hacer una entrega en domicilio que se les entregue en el buzón. Colissimo es un servicio que está muy estandarizado, los buzones están estandarizados, unas medidas de 30 por 30 por 60 que le permiten, te permiten poder dejar hasta una caja de zapatos. Entonces es un servicio que está muy estandarizado, que lo conocen muy bien y que facilita la entrega. El cliente tiene dos opciones, o solicitar una nueva entrega o ir a la oficina a recogerlo. O sea, las limitaciones del buzón no es una limitación a la hora de hacer la entrega. La tasa de retorno en Francia puede estar entre el 6 al 20% dependiendo del artículo. De igual manera que se deposita el paquete, se puede hacer un retorno. El cliente en ese mismo buzón deposita su retorno, avisa a través de la web a Colissimo de que ha depositado el retorno, el cartero pasa, escanea el paquete y inmediatamente hay un aviso de que el paquete ha sido recogido en el buzón y vuelve a origen. Todas las estrategias que sean online o offline funcionan en Francia. Nos llama mucho más la atención recibir una carta o un catálogo que recibir un email. Así que no nos sorprende que hay empresas por players como Amazon como Google que envían marketing directo a Francia. Y el catálogo da muchísima confianza a los franceses pero realmente tenemos que quedar en la cabeza que el papel de la diferencia para el mercado francés.